Y yo les pregunto, ¿qué es realmente entender matemática? Este dividido este por este lo pongo acá, más este dividido este por este lo pongo acá. ¿Acaso es conocer y obedecer las reglas, memorizarlas para aplicarlas y encontrar resultados? ¿Acaso es hacer ejercicios hasta el cansancio para conocer el mecanismo correcto y repetirlo, repetirlo y repetirlo? Es porque el enemigo de tu enemigo es tu amigo, por eso es. Por eso es, chicos. Ya está. ¿Eso es saber matemática? No. Si querés aprender matemática de verdad, debés cuestionar cada regla, cuestionar cada procedimiento, cuestionar cada fórmula. Entender por qué son como son. Eso es lo que vamos a hacer en este video. Eso que aprendieron por ahí, de cancelar, no siempre se puede hacer. Preparate para repasar los fundamentos de la aritmética usando el arma más poderoso que tenemos. El pensamiento crítico. Lo que a mí me preocupa es que el alumno solo sepa resolver. Y la matemática no solo es encontrar resultados, es interpretar, es saber qué estás haciendo. Lo digo siempre. Mi objetivo no es que apruebes. Mi objetivo es que aprendas. No lo olvides. Estamos cambiando el aula. Estamos mostrando que se puede enseñar diferente. Malas costumbres en matemática. O al menos en aritmética, que son los primeros pasos que uno da cuando se mete en la matemática. Ya si comenzamos con malas costumbres, ¿qué nos espera para el futuro? Eso es lo que me motiva a hacer esto. Darme cuenta que hay un montón de cosas cuando uno empieza a estudiar matemática que lamentablemente se aprenden como si fueran mecanismos. Como si fueran procedimientos que Dios dijo que hay que hacerlo así. Vos le preguntás a un estudiante, ¿por qué lo haces así? Y te dice, ¿y por qué es la regla? Matemática es, hay que aplicar la regla. ¿Por qué raíz cuadrada de 16 es 4? Y te dicen, ¿no es la regla? Incluso algunos te dicen, esto es más menos 4. Y yo me agarro la cabeza. U otros te dicen que, no sé, que 2 menos menos 1, menos por menos más. Cuando acá no hay una multiplicación. O cosas de este estilo. Yo miro estas cosas y digo, hey, hey, hey. Hay que hacer algunas aclaraciones. Hay que decir algunas palabras aclarando todo esto. Porque, insisto, si empezamos a estudiar la matemática con esta mentalidad, terminamos mal. Y no quiero que te pase eso. Antes de empezar, quisiera que, en serio te lo digo, te lo digo en serio. Que te conciedas un mate, un café, algo. Que te relajes, que lo disfrutes. Yo también lo voy a disfrutar. No me puedo poner cómodo mirando porque no puedo ver el video. Lo tengo que hacer. Entonces, yo lo voy a grabar, lo voy a hacer y vos lo vas a disfrutar. Y quiero que cuestiones, quiero que te preguntes, ¿por qué esto es así? ¿Por qué lo aprendí así? No para que te pelees con tu profesor. Porque esto no se trata de pelearse o ganarle a tu profesor. No, 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 no. Esto se trata de que vos crezcas. De que vos te preguntes, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy aprendiendo? ¿No estoy aprendiendo? ¿Qué quiero para mi vida? En términos académicos. En términos académicos. Por esa línea vamos a ir. Antes que nada, quiero que sepas que en matemática nosotros partimos con conjuntos. Comenzamos a contar. Contamos elementos. Uno, dos, tres, cuatro. Tenemos los naturales. ¿El cero pertenece o no a los naturales? Primer pregunta crítica. ¿Pertenece o no a los naturales? Bueno, la respuesta es... Depende. Depende del contexto. A algunas personas les conviene que el cero sea un natural y a otras no les conviene que el cero sea un natural. Para la gente de álgebra, por ejemplo, el cero sí es un natural. Porque es el cardinal del conjunto vacío. Y así lo definen. Como la cantidad de elementos del conjunto vacío, del conjunto que no tiene elementos. Bueno, para la gente de análisis matemático, por ejemplo, la gente de cálculo, lo piensan de otra manera diferente. No importa, no me voy a meter en eso. Simplemente quiero que sepas que la matemática no es tan rígida como nos han dicho por ahí. De que es blanco o negro. No, no, no. En este caso ya te estoy mostrando con el cero punto de partida. Depende. Depende del contexto. Cero a la cero también depende del contexto. Ya lo vamos a meter con eso. Pero vamos despacio. Quiero que sepas que cada conjunto tiene sus problemas. Si uno quiere plantear la resta en los números naturales, Puede ser que el resultado te dé natural, cosa que no trae problema. Pero puede ser que el resultado no exista en los naturales. Entonces, ¿qué se hace? Frente a un problema, se inventa otro conjunto. Se crea un conjunto de números con otras propiedades diferentes. Para solucionar el problema de la resta, eso de que 4 menos 6 no está definido en los naturales. ¿Qué es 4 menos 6? No puedo. Bueno, se inventaron los enteros. Y ahí apareció la idea de número opuesto. Todos los negativos son los opuestos de cada uno de los positivos. El concepto de opuesto aparece ahí. Si incluye el cero, ahí sí seguro que aparece el cero. Y ahí tenemos los enteros. Pero se dieron cuenta, hey, ¿puedo hacer la división? Sí, puedes hacer 4 dividido 2, te da 2, te da entero. Pero 4 dividido 3, ¿qué te da? Ah. Entonces, ¿qué hago? Inventemos otros números distintos para tener un panorama más amplio. Y ahí aparecieron los racionales. Se define un número racional como un cociente, una fracción, una división entre dos números enteros. Donde el denominador, por supuesto, no puede ser cero. No está definida la división por cero. No tiene sentido. Y ahí la gente creía, ah, perfecto. Todo bien. Todos los números son racionales. Durante mucho tiempo la gente creía que todos los números eran racionales. Porque, claro, al armar una fracción, uno puede armar dos tercios. Pero también puede armar 1.128 sobre 439. Entonces, se generan un montón de números más. Pero vino alguien y mostró que una situación tan inofensiva como esta, en la que tengo un triángulo rectángulo, donde los catetos son iguales a 1, el tipo demostró que este lado del triángulo, o sea, la hipotenusa del triángulo, no era un número racional. O sea, no medía una longitud igual a un número racional. O sea, esta longitud no se podía escribir como un cociente, como una división entre dos enteros. La gente se volvió loca y dijo, ¿cómo que no? No. No se puede. Y se pudo demostrar que hay un montón de números que no se pueden escribir como una división de dos enteros. Ah, ¿y qué hacemos? Estos son los números que no son racionales. Sí. Todos los números que no se pueden escribir como un cociente, como una división de dos enteros, son números que no son racionales. Y ahí aparecieron los irracionales. De hecho, esto vale raíz de 2. Número irracional. Raíz principal de 2. Ahora me voy a meter, ¿qué significa este símbolo? Voy a ir con todo el rigor posible, para que entiendas cómo entendemos las cosas. Entonces la gente dijo, ok, con los racionales y con los irracionales tenemos todo solucionado. Bueno, ya está. Hay ciertas ecuaciones que al plantearlas, no sé, x al cuadrado más 1 igual a 0, no tienen solución en los números reales. O sea, no existe un número real que al meterlo acá, al evaluar esto con ese número real, cumpla la ecuación. Entonces, con los reales no alcanza. Y no. Se tuvo que inventar otro conjunto, con otras propiedades, con la suma definida de una forma particular, con el producto definido de una forma particular, con un elemento neutro para la multiplicación, con un elemento neutro para la suma. ¿Para qué? Para que este tipo de ecuaciones tengan solución. Puse esta, pero puedo poner cualquier otra. De esta manera, se puede demostrar que en el campo de los números complejos, que es el conjunto final, este conjunto que estoy hablando, una ecuación de grado, el que quieras. El que quieras. Yo acá puse x al cuadrado, pero puedo poner x a la 28, más 3 por x a la 27, más 1 por x a la 26, no importa. No importa el grado. Para cualquier grado, una ecuación de esas características, en el campo complejo, tiene solución. Estoy hablando de ecuaciones donde los coeficientes, o sea, los números que acompañan a las x, son reales. Y con los complejos hay, los ingenieros, y también los matemáticos, pero los ingenieros fundamentalmente, y el mundo, se quedó bastante contento. Se pudieron solucionar un montón de problemas. Aparecieron identidades en las que participaban las funciones trigonométricas. Se pudo simplificar el tratamiento de señales sinusoidales que viajan por el aire. Se pudo desarrollar las comunicaciones inalámbricas, la informática, y un montón de cosas más. De esta manera, no alcanza con contar como los naturales. Uno, dos, tres, cuatro. No. Con los complejos, que es el conjunto más grande que uno, cuando está empezando a estudiar B, se puede hacer un montón de cosas. Pero, ¿qué voy a hacer, Damián? ¿Me voy a poner a hablar de los complejos? No. ¿Por qué? Porque en el canal ya hablamos un montón sobre complejos. Primer punto ese. Y en el segundo, me doy cuenta que con cosas tan elementales como los naturales, como las raíces, con la regla de signos, cosas así, tenemos problemas. Hay que enseñarlo eso. Hay que enseñarlo al menos una vez y bien. Eso es lo que voy a hacer en este video. A modo de repaso. Rápido. Vamos. Espero que con todo este monólogo que hice, ya te hayas conseguido un buen mate, o algo, y estés así tirado en el sillón, o en la silla, o lo que sea, o en la cama, o en el baño, no importa, disfrutando. Eso es importante. Disfrutar mientras aprendés. Creo que eso es guau. Es un privilegio que no cualquiera se puede dar. Sentite una persona afortunada por eso. Bien. Ahora sí. Empecemos. Cosa importante que quiero que sepas y que no te olvides jamás. Es el padre nuestro de la matemática y de los números, si querés. En cualquier conjunto, no importa en el que estés, las operaciones, sea multiplicación, o sea suma, o sea división, que la división se puede entender como la multiplicación con el inverso multiplicativo, o la resta, que la resta se puede entender como la suma con el opuesto. Ah. Bueno, no importa. O la potenciación, o la erradicación, no importa. Quiero decir, cualquiera de las operaciones que estamos acostumbrados a hacer necesitan dos elementos para poder ser calculada. Ni tres, ni cuatro, ni uno, no. Dos elementos. Para hacer una suma necesito dos elementos. Y me da por resultado el resultado que se llama suma. Para hacer el producto, la multiplicación, necesito dos elementos. El resultado se llama producto. ¿Por qué digo esto? Porque después, cuando tengamos cálculos combinados, es fundamental preguntarte ¿Quiénes son los que participan en una multiplicación que aparece por ahí? Y por eso necesitamos usar paréntesis. Entendido eso, me voy a meter con la suma de enteros. Damián, eso es trivial. No. Mirá. Si escribimos los números enteros, la característica de los números enteros es que están ordenados. Yo acá puse algunos. ¿Qué significa que están ordenados? Propiedad de los naturales, de los enteros, de los racionales, propiedad también de los reales, de los irracionales. De los complejos, no. El orden no es una propiedad intrínseca de los complejos. ¿Qué significa que los números estén ordenados en el caso de los enteros? Que al tomar dos de ellos, seguro pasa alguna de estas situaciones. O uno es mayor que el otro, o al revés, o coinciden en el caso que esté tomando el mismo número. Vamos, súper trivial, pero está bueno decirlo, ¿no? Si tengo los enteros, yo he visto por todos lados que acostumbramos a decir, bueno, 2 más 3, estamos de acuerdo que es 5. Súper sencillo. Pero si en la suma participa algún número negativo, por ejemplo, 2 más menos 3, se acostumbra a decir cosa que está mal, y ahora voy a justificar por qué, que esto es igual a 2 menos 3. Esto es correcto. Esto no está mal. Lo que está mal es decir que esto es así porque más por menos es menos. o que esto es igual a esto porque menos por menos es más. Y yo te pregunto, menos por menos es más, menos por menos, más por, por. Estamos hablando de multiplicación. Esto no es una multiplicación. ¿Qué estoy queriendo decir? que eso de que menos por menos es más, más por menos es menos, etc. La regla de los signos es para la multiplicación. Cuando tengo dos números y los multiplico, ahí se aplica el concepto de regla de signos. que ya la voy a demostrar, dame un minuto y te la demuestro. Pero es para la multiplicación. Y yo acá estoy sumando. Acá estoy sumando dos enteros, el 2 y el 3. Acá estoy sumando dos enteros, el 2 y el menos 3. El 2 y el menos 3. Acá estoy sumando el 2 y el 3. ¿Por qué aparece eso de que menos por menos es más? No. No, chicos. Esto no es así por la regla de signos. No. Cuando sumo dos números positivos, no hay problema. Es como los naturales. Sumo dos números positivos. Con eso no hay problema. Pero cuando planteo una suma en la que participa un negativo, un número negativo, lo que aparece no es la regla de los signos que hay que cumplirla. No. Es el concepto de resta de números en matemática. ¿Cómo se define la resta a menos b? ¿Qué es restar en matemática? Se define la resta atención, esto es clave, como la suma con el opuesto. O sea, a menos b se define como a más y lo opuesto de b. ¿Parece trivial? Sí, es trivial. Pero esto lo hago para que se den cuenta que cuando aparece esto no es que más por menos es menos por la regla de los signos. No. Es la definición de resta en matemática. Entonces ya está. Con eso ya podés sumar cualquier entero. O sea, no importa si son positivos o negativos. Lo interesante es ver cómo hacer la suma. Se parte de un número y se mueve, te podés mover una cierta cantidad de veces. En este caso parto del 2, este, y me muevo tres unidades para la derecha. O sea, tres posiciones para la derecha, si querés. Termino en el 5, entonces esto me da 5. Y cuando tenemos la resta, o sea, por ejemplo, 2 menos 3, partís del 2 y te mueves tres posiciones a la izquierda. Parto del 2, uno, dos, tres. Entonces me da menos uno. Y si tengo un negativo, dos menos menos tres, por ejemplo. Bueno, cuando está así, interpreto. ¿Qué es esto? Dos menos un número es lo mismo que dos más el opuesto de ese número. ¿Quién es el opuesto de menos tres? Tres. Y ahora puedo razonarlo. Parto del 2 y me muevo tres unidades para la derecha. Por supuesto que esa idea de partir de un número y moverte cierta cantidad de posiciones está bueno y es fácil hacerlo. Es legítimo, lo puedes usar, pero cuando tenés un solo símbolo, ¿sí? Uno solo. No cuando tenés dos porque te confundís. Tenés que recordar qué es la resta entre enteros cuando aparecen dos números. De la misma forma si tengo dos más menos tres. Bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo lo interpreto? Y tengo que sacarme esos dos signos que me molestan. Pero recordá que acá estoy sumando dos con el opuesto de tres. Eso es la resta entre dos y tres. Por definición. Entonces es fácil ahora. Como tengo un solo símbolo, parto del dos y me muevo tres unidades para la izquierda. ¿Sí? Y si no es dos y tres y es otro número, la misma idea. ¿Estamos de acuerdo? Voy a aclarar algo más. Dado A real se define el opuesto de A como menos A. ¿Por qué? Y porque al hacer la suma entre A y el opuesto que es menos A me da por resultado el elemento neutro de la suma. Esta es la definición de opuesto si querés. Cosa interesante es decir ¿Quién es el opuesto del opuesto? También ¿Por qué decís eso? Porque ahora nos vamos a meter con la demostración de la regla de los signos. Clave. Y para hacer eso necesitamos saber qué es el opuesto del opuesto. O sea, si tengo el 1 el opuesto de 1 es menos 1. Y el opuesto de menos 1 ¿Quién es? 1. Ah, bueno esto es clave. Para generalizarlo sería así, ¿no? El opuesto de menos A es A. Esto es clave. Entender esto es fundamental. Y ahora me voy a meter con algo que creo que todo el mundo conoce pero nadie demuestra. ¿Por qué menos por menos es más? La respuesta. Obvio, chicos. ¿Cómo no la saben? Es porque el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Por eso es. Por eso es, chicos. Ya está. Pasemos a otro tema. No. No podemos pasar a otro tema. Mirá, si tenemos A y B vamos rápido reales positivos A y B reales positivos entonces necesariamente menos A va a ser negativo porque menos A es el opuesto de A y menos B también es negativo. Entonces, si hago el producto menos A por menos B tengo el producto de dos negativos dos reales negativos. ¿Qué es lo que quiero demostrar yo o me pregunto si esto es igual a esto? O sea, menos 3 por menos 4 es igual a 12. Mirá, a esto le sumo esto. También estás cambiando así, estoy cambiando las cosas pero míralo que puedo encontrar. Saco factor común menos B ¿De quién? B menos A más A ¿Y acá qué tengo? Eso me da 0. Yo tengo menos B por 0 eso es 0. Entonces tengo que esto es igual a 0. O sea, me permite escribir esto. ¿Todos de acuerdo? Si resto ambos miembros este término de acá me queda esto. Nada del otro mundo. Ahora voy a trabajar con esto que está acá adentro. Con ese A por menos B. ¿Qué pasa si al A por menos B le sumo A por B? Damián, ¿estás cambiando las cosas? Sí, las estoy cambiando pero fíjate lo que puedo encontrar. Saco factor común que A ¿De quién? Y de menos B más B ¡Mira! Esto vale 0 de vuelta. ¿Sí o no? Entonces me permite escribir esto. Despejando lo que a mí me interesa que es esto que está acá adentro me queda esto. ¿Sí o no? Entonces vengo acá y en vez de poner A por menos B ¿Qué puedo poner? menos A por B ¿Sí o no? ¿Y acá qué tengo? ¿Qué es esto? Esto chicos es el opuesto del opuesto de A por B. Hoy lo vimos. ¿Qué era el opuesto del opuesto de algo? Era ese algo. ¿Sí o no? Porque voy y después vengo. Entonces me quedó esto. Llegué a que el producto entre dos números negativos me da igual al producto entre dos números positivos. Se puede mostrar muy fácil. Y cuando tenés uno positivo y el otro negativo es mucho más fácil todavía. Mirá. Parto de lo mismo y lo que me planteo es ¿Qué me da un negativo por un positivo? negativo negativo por positivo La pregunta es ¿Esto es igual a menos A por B? Esa es la pregunta que hago. Voy a que demostrarlo. Sumo A por B Saco factor común que B ¿De quién? Y de menos A más A ¿Qué me da esto? Cero ¿Sí o no? Entonces esto me da cero. Puedo escribir esto entonces. Y si resto ambos miembros A Resto ambos miembros A por B Llego a esto De que un número negativo por un número positivo me da menos el producto de los dos números positivos. O sea que menos 3 por 2 es menos 3 por 2 O sea 6 Y eso de que menos por más es menos acá lo tenés. Acá lo tenés. ¿Y qué pasa si quiero demostrar que más por menos es menos? La misma idea. Vamos, el producto es conmutativo. Te da lo mismo. Ya está. ¿Cuánto demoré? ¿Dos minutos sin mostrarlo todo? ¿Tres minutos? Bueno, lo interesante es que ahora yo quiero que vos enseñes esto a tus colegas. ¿Sabés por qué? Porque cuando vos enseñás no solamente ocurre la magia de que estás ayudando a otro sino que vos confirmás que lo que estás enseñando lo sabés. ¿Con qué me voy a meter ahora? Ahora me quiero meter con algo que creo que es un mal generalizado que nos viene atormentando a todos desde que empezamos a estudiar en la escuela te diría que es el tema de fracciones. No me voy a poner a explicar qué es una fracción. Lo que a mí me preocupa es que el alumno solo sepa resolver. Cuando yo le planteo cuatro tercios por dos quintos y yo le digo te presento esto y te dice profe yo lo sé resolver cuatro por dos es ocho cinco por tres es quince y dice ya está. Lo que a mí me asombra y me deprime y al mismo tiempo me preocupa es que eso sea todo lo que sabe. Que no sepa otra cosa más que resolver que encontrar un resultado y la matemática no solo es encontrar resultados es interpretar es saber qué estás haciendo. ¿Qué significa multiplicar al cuatro tercios por dos quintos? Y te dice porque se multiplican profe este por este y este por este y te da eso. No, no, no. No te estoy preguntando cómo lo calculaste. Te estoy preguntando qué significa afectar a esta cantidad por esta otra cantidad. Me da ocho quince. Ocho quinceavos. Profe. ¿Entienden cuál es el problema que estoy planteando? Lo mismo para la suma. Peor todavía. ¿Por qué? Y porque vienen con esto. Profe, el mínimo común múltiplo entre tres y cinco es quince. Entonces, es este dividido este por este y lo pongo acá. Más este dividido este por este y lo pongo acá. Hago la suma y obtengo el resultado. Yo le digo ¿Ok? Podés hacer ese procedimiento. Y si no es ese y es la mariposa, usa la mariposa. Usa lo que quieras. Te podés dar esos lujos mecánicos siempre y cuando hayas garantizado entender qué estás haciendo. Y cuando estoy dividiendo, ni hablar. Profe, esto es así. Este por este lo pones acá y este por este lo pones acá. Y ya está. ¿Eso es todo lo que sabes? Yo no me la quiero agarrar con los estudiantes porque entiendo que esto es un problema del sistema en general. Yo vengo a colaborar en algo que falta. Que es razonamiento. Entender qué estamos haciendo. Una cosa es encontrar un resultado y otra cosa es saber qué estás haciendo. Espero que mi ayuda sirva. Y lo voy a hacer de esta manera. Quiero creer que cualquier estudiante entiende que tres cuartos es, si tenés un chocolate que acostumbras a partirlo en cuatro pedazos, tres cuartos es tomar tres partes de eso. Yo creo que todo el mundo sabe esto. Todo el mundo sabe esto. ¿Qué significa multiplicar por dos a esto? Y vamos, si tenés esta cantidad multiplicas por dos tenés el doble. Dibujo otro chocolatito tengo esto. Si razonás y usás la lógica de fracciones tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis partes de chocolates partidos en cuánto? ¿En cuánto está partida la unidad que es el chocolate? Y los chocolates están partidos en cuatro. Seis cuartos. Y de ahí viene la idea que si tenés un entero por una fracción se multiplica el numerador con el numerito este y te queda seis y el denominador queda como está. De ahí viene. A partir de ahora vas a poder multiplicar siguiendo la regla de signos vale para todos los reales. De un entero cualquiera con un racional. Y sigue esta lógica. ¿Qué pasa ahora si divido por dos? O sea, tengo tres cuartos y divido por dos. Vamos, nada del otro mundo. ¿Qué significa dividir por dos? Y es partir a la mitad. Entonces, si tu cantidad es esta, partís a la mitad ¿y cuánto me queda? Me quedo solo con estas partecitas y tengo una, dos, tres, tres partecitas de chocolates partidos en cuánto. Y fíjate, tus chocolates ahora están partidos en ocho partes. Entonces, te queda tres octavos. Tres cuartos dividido por dos es tres octavos. ¿Por qué? Porque lo razono y entiendo qué estoy haciendo. Con esta lógica vas a poder dividir cualquier fracción por un entero. Pero nos estamos olvidando de algo que es el concepto de división. ¿Qué es dividir en matemática? Dividir, al menos para los racionales y para los reales, es multiplicar por el inverso multiplicativo. O sea, dado un número real A, cualquier real A, hacer la división A dividido B es hacer A por el inverso multiplicativo de B. Dividir por PP es multiplicar por el inverso multiplicativo de PP. ¿Y qué es el inverso multiplicativo? Bueno, es el elemento inverso asociado a la multiplicación. ¿Y qué es el elemento inverso asociado a la multiplicación? Aquel elemento tal que al multiplicarlo por el elemento original me da el elemento neutro de la multiplicación. Esto es interesante, mira, esto para mí es súper interesante y es clave. ¿Qué es? Que la suma y la resta están totalmente relacionadas. De la misma manera que la multiplicación y la división están relacionadas. Mirá, la suma A más B nos da C. Esto no tiene ningún problema, es la suma entre dos reales si querés. A partir de la suma podemos definir la resta como la suma con el opuesto. A menos B es A más y lo opuesto de B. Esta relación que hay entre la suma y la resta es análoga a la relación que hay entre la multiplicación donde planteaba que A por B me da un real D por ejemplo y la división donde yo planteo que A dividido B es A por el elemento inverso de la multiplicación que se llama inverso multiplicativo que es 1 sobre B. ¿Ven la relación que hay? Parto de la suma defino la resta como la suma con el opuesto. Parto de la multiplicación defino la división como el producto con el inverso multiplicativo. 1 sobre B es el elemento inverso multiplicativo de B. Esto que parece obvio estructura un poco y nos muestra que la matemática tiene su explicación. Entonces venimos acá mirá cuando yo quiero hacer A dividido B no hay duda hago A por el inverso multiplicativo de B. ¿Y por qué Damian explica esto? ¿Y por qué qué tengo acá? Mirá 3 cuartos dividido 2 eso lo puedo pensar como 3 cuartos por 1 medio. Entonces multiplicar por 1 sobre Pepe es dividir por Pepe. Sí es cierto. A partir de ahora si me aparece esto puedo hacer este razonamiento y puedo multiplicar numeradores y multiplicar denominadores y llego a lo mismo. ¿Sí? Entonces mostré qué pasa cuando divido por un entero y cuando multiplico por un entero. La pregunta es ¿qué pasa cuando multiplico por una fracción? O sea ¿qué pasa si hago 3 cuartos por 3 medios? ¿Qué significa esto? Más allá que puedas calcularlo estoy seguro que lo sabes calcular multiplicas numeradores y multiplicas denominadores. Yo le estoy preguntando eso. Estoy preguntando ¿qué significa esto? Bueno, mirá el 3 medios lo puedo escribir como 3 por 1 medio ¿Y qué es 3 por 1 medio? Y es 3 dividido 2 y 3 dividido 2 es lo que tengo acá mirá 3 dividido 2 entonces tiene sentido. Entonces de a poquito vamos construyendo. de esta manera te estoy mostrando que multiplicar una fracción por otra es decir al 3 cuartos multiplicarlo por 3 medios es equivalente que hacerle esto y acá se ve naturalmente ¿por qué se ve naturalmente? Y porque tengo un producto y lo puedo asociar a mi antojo cosa importante en la multiplicación yo puedo asociar y no dar problema el resultado se mantiene entonces puedo asociar así por ejemplo y voy armando y voy construyendo con lo que aprendí 3 cuartos por 3 es 3 veces 3 cuartos si esto es 3 cuartos 3 veces 3 cuartos es esto ¿y ahora qué hago? Multiplico por 1 medio ¿y qué era multiplicar por 1 medio? Era dividir por 2 entonces a esa cantidad que obtuve la divido por 2 y me quedo con la mitad esa es la idea de dividir entonces obtengo esto Damián versión profesor de escuela ¿qué es lo que obtengo? a ver pensando obtengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 obtengo 9 partes de chocolates partidos en cuantas veces cada unidad cada unidad ¿en cuántas veces está partida? en 8 partes entonces los chocolates están partidos de 8 y llego a esto y esto es lo mismo que multiplicar 3 por 3 me da 9 y 4 por 2 que me da 8 esto lo haces una sola vez pero a partir de ahora entendés que significa multiplicar una fracción ¿y qué pasa si tengo una suma? ¿qué pasa si tengo una suma? mucho más fácil muchísimo más fácil porque tenés que unir nada más pero hay un problema que es que los denominadores pueden ser distintos porque si los denominadores son iguales por ejemplo un cuarto más dos cuartos es muy fácil tengo un cuarto todo el chocolate vale uno más esto uno esa es la idea de sumar unir esta cantidad más esta cantidad ¿y cuánto me queda? me va a quedar uno, dos, tres me quedan tres pedacitos y los chocolates están partidos la misma cantidad de veces cuatro entonces esto me queda tres cuartos ¿sí? todo muy lindo sí muy fácil porque los denominadores son iguales ¿pero qué pasa si te pongo esto? un cuarto más cuatro tercios profe me enseñaron que acá tengo que poner sí, está bien usa el mecanismo que quieras encontrar el resultado quiero que sepas un poquito más que eso hacer esta suma es sumar esto esto es un cuarto y esto es cuatro tercios ¿qué es sumar? es sumir ¿y cómo uno los chocolates? si tienen partes distintas no puedo sumar todo porque las partes son diferentes ¿recordás que si los denominadores eran iguales no hay problema? y podés hacerlo ¿y acá qué pasa? no son iguales ¿puedo hacer que sean iguales? sí pero tenés que pagar un precio que es modificar el numerador también pero el numerador no me trae problemas así que lo puedo hacer no hay que olvidarse que da una cantidad no importa cuál sea yo voy a poner una fracción cualquiera cuatro tercios yo puedo multiplicar por uno siempre puedo multiplicar por uno y porque uno es el elemento neutro de la multiplicación no cambia el resultado pero ese uno yo lo puedo escribir a mi antojo porque uno es equivalente a esto a tomar tres partes de chocolates partidos de a tres ¿y qué gano? y que puedo multiplicar ahora sí multiplico como aprendimos recién recién demostramos que eso tenía sentido numerador con numerador me queda doce por acá y nueve por acá modifique el denominador el numerador es distinto pero modifique el denominador interesante es que esta fracción representa exactamente la misma cantidad que la fracción original dibujalo dibujá que significa tomar doce partes de chocolates partidos de a nueve y dibujá que significa esto cuatro tercios y te vas a dar cuenta que es lo mismo estoy seguro que esto ya lo dominás yo quiero que los procedimientos que usamos en matemática tengan su sustento una justificación desde el concepto desde la intuición que hagan sentido que no sea solo un mecanismo esto tiene todo el sentido del mundo entonces vengo acá y estas fracciones las voy a modificar a mi antojo me voy a tomar el atrevimiento de multiplicar por uno porque no cambio el resultado eso lo puedo hacer pero este uno lo voy a elegir como yo quiero mirá si pones tres tercios acá y cuatro cuartos acá ahí también ¿cómo sabes eso? si vos acá elegís el número igual al denominador del otro vas a ver que los productos de los denominadores te quedan iguales iguales entonces tengo el problema solucionado tres por uno es tres tres por cuatro es dos cuatro por cuatro es dieciséis tres por cuatro es doce listo dieciséis diecisiete dieciocho es diecinueve esto me da diecinueve doceavos ya está y no apliqué ningún mecanismo ni nada hice cada paso entendiendo que estoy haciendo y seguro de lo que hago eso es muy saludable si querés aprender matemática y si en vez de una suma es una resta es la misma idea y qué pasa si tengo una división entre fracciones multiplicada por el inverso multiplicativo como ya vimos y todo tiene sentido entonces dicho esto pasemos a otra cosa que es las famosas reglas de la potenciación eso de que suman exponentes potencias de la misma base suman exponentes hay cosas así eso yo siento muchas veces que se aprende como una regla me tomo dos minutos para decir dos palabras sobre eso dos minutos mirá si tenemos un número real cualquiera multiplicado por sí mismo donde aparecen atención aparecen n factores iguales n veces descartado que si aparece n veces n tiene que ser al menos 1 1, 2, 3 o sea n es mayor o igual que 1 y tiene que ser un natural para hablar de veces entonces n tiene que ser natural epa natural esto se abrevia se escribe como a la n ¿por qué se hace así? para no escribir tantos factores ¿cómo escribirías a a la 28? 28 a multiplicando sería una locura no, no, no se puede hacer en forma compacta y se hace así con esa notación de exponente atención el n es mayor o igual que 1 o sea podemos decir que a a la 1 es a ya tenemos una igualdad pero yo no hablé nada de a a la 0 porque decir que a a la 0 es a multiplicado por sí mismo 0 veces no tiene sentido aparece una incoherencia un absurdo ¿qué es lo que se hace? definir se define esto ojo a es real esto es una definición porque no tiene sentido decir que a aparece en forma de factor 0 veces no tiene sentido y además el hacerlo de esta manera el decir esto es congruente y va totalmente de la mano con otras propiedades que vienen más adelante por eso se define así si no diera resultado no se definiría de esta manera se definiría de otra forma pero esto sí es así pregunta ¿qué pasa si a vale 0? tengo 0 a la 0 ¿cuánto vale 0 a la 0? ah un momento yo acá en esta definición que estoy planteando acá dije que a varía en r no puse ninguna restricción para a entonces estoy dando a entender que a es cualquier real pudiendo ser 0 entonces sin decirlo en esta definición que puse acá estoy dando a entender que 0 a la 0 es 1 pero podría ser de otra forma y sería igualmente válido igual 0 a la 0 es una situación que no se presenta casi nunca así que no tiene mucho sentido dedicarle mucha energía a eso pero hice este comentario para que te des cuenta que la matemática no es tan rígida como como muchos piensan de que 0 a la 0 tiene que ser un número porque tiene que ser un no 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 depende del contexto así como 0 si es natural o no depende del contexto entonces habiendo dicho esto uno empieza a hacer cuentas y se da cuenta que puede llegar a aparecer otra cosa no sé 2 a la cuarta es 2 por 2 por 2 por 2 ¿sí o no? no hay problema 2 a la 1 bueno esto va a ser un 2 ¿y qué pasa si aparece 2 a la menos 1? ¿qué pasa si aparece 2 a la menos 8? ¿qué significa esto? es 2 multiplicado por sí mismo menos 8 veces no no podés decir eso no tiene sentido lo mismo acá entonces se definen otras cosas para que esas cosas se puedan calcular y tengan sentido porque estoy seguro que lo viste mira ¿te acordás que hoy vimos el inverso multiplicativo? si lo quisiéramos definir con más rigor ¿qué tendríamos que decir? esto dado un a real cualquiera entonces se define el inverso multiplicativo de a como un número b otro número tal que al hacer la multiplicación me da el elemento neutro de la multiplicación que es 1 descartado que puedo dividir por a ambos miembros y me queda que b es 1 sobre a o sea el inverso multiplicativo de a es 1 sobre a ¿sí? y acá es donde se agrega una notación a esto o sea el inverso multiplicativo de a se lo escribe como notación como a a la menos 1 esto es una notación entonces usando esto podemos decir que si tengo 2 a la menos 1 esto es el inverso multiplicativo de 2 o sea 1 medio y pp forma más general pp a la menos 1 es 1 sobre pp pero no dijiste nada ¿qué pasa si tengo pp a la menos 3? pará ¿qué pasa si tengo esto? esto es una cosa dividido a pero dividir por a es multiplicar por el inverso multiplicativo de a o sea multiplico por el inverso multiplicativo de a que es 1 sobre a ¿sí o no? y acá tengo 3 factores este este y este los puedo asociar a mi antojo ¿sí o no? pero si prestas atención acá tengo a por 1 sobre a o sea a por su inverso multiplicativo ¿eso qué es? 1 entonces esto me queda a o sea a a la 1 ese 1 lo puedo obtener si resto los exponentes acá ¿estamos todos de acuerdo? que esto lo puedo escribir como a cuadrado sobre a a la 1 ¿sí o no? cociente de potencias de la misma base puedo restar el exponente del numerador con el exponente del denominador y me queda a a la 2 menos 1 o sea a a la 1 esto parece súper obvio pero hay que explicarlo ¿qué pasa si tengo esto? a al cubo sobre a al cuadrado nuevamente tengo todo esto que está dividiendo a una cosa o sea dividir por esa cosa es multiplicar por el inverso multiplicativo de la cosa ¿sí o no? nuevamente tengo 1 2 3 multiplicaciones las puedo asociar a mi antojo a por a por el inverso multiplicativo de a por a eso es 1 entonces esto me queda a o sea a a la 1 y vengo acá y digo hey también lo puedes hacer de una forma más rápida restando los exponentes a a la 3 me queda a a la 3 menos 2 o sea a a la 1 pero por esta razón eso de que a a la n sobre a a la m es a a la n menos m perdón la desprolijidad pero me estoy emocionando por esta razón podés hacer esto parecen cosas obvias son cosas obvias pero siento que esta explicación que lleva unos pocos segundos o minutos se evita y solo se enseña la regla y eso es triste triste siguiendo esa lógica puede ser que te quede a elevado a un número negativo y es porque te da un resultado al aplicar este razonamiento y ahí se justifica porque a a la menos 2 es 1 sobre a al cuadrado de la misma manera que vos podés demostrar a a la n a la m multiplica exponentes ¿por qué multiplica exponentes? ¿porque es la regla? no no porque pp a la m es pp por pp por pp ¿cuántas veces? m veces esto aparece m veces estoy suponiendo que m es mayor o igual que 3 pero no importa pero cada uno de estos tiene n factores entonces te aparece m veces n factores entonces te aparece m por n factores por eso esto da a a la n por m o sea aparecen n por m factores multiplicando por esta razón otra regla que creo que se enseña de memoria y no se da una justificación mínima cuadrado de un binomio profe el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo es súper fácil todo el mundo lo sabe sí todo el mundo lo sabe pero se quedan con eso y yo no quiero que se queden con eso me olvido de la regla ¿qué es pp al cuadrado? es pp por pp ¿sí o no? entonces me queda así llama a este si querés c entonces me queda c por a más b ¿sí o no? y ahora puedo hacer distributiva entonces me queda c por a más c por b y ¿quién era c? a más b entonces me queda así y ahora hago distributiva de vuelta y me queda esto Damián pero no demostraste la propiedad distributiva ¿qué es eso de distributivo? ¿cómo te vas a atrever a hacer acá distributiva? ¿cómo estás tan seguro de eso? ¿quién dijo que c por a más b es c por a más c por b? ¿quién dijo esto? ¿que es una regla? te lo demuestro re fácil te agarrás un rectángulo que tiene acá hasta acá a de acá hasta acá b y altura c el área total lo podés calcular como la base que es a más b por la altura que es c esto es el área total pero también el área lo podés calcular como este área más este área o sea base por altura a por c más b por c ¿sí o no? y llegás a esto ¿ves que se puede hacer? hey pero en mi caso el c era otra cosa no importa no importa el razonamiento es válido después lo repetís y vale hey pero acá está suponiendo que a, b y c son positivos ¿qué pasa si son negativos? yo me pregunto a todo todo me pregunta bueno es cierto es cierto en realidad la distributividad es una propiedad de los números reales ¿sí? es una propiedad que vale para la multiplicación y la suma cuando son aplicados de esta manera pero simplemente quiero que entiendan que la regla porque si no vale no no hay que entender usar la cabeza sigo no paro sigo Damián todo muy lindo me enseñaste que a a la m es a por a por a m veces y ese m puede ser 1 puede ser 0 puede ser negativo o sea puede ser un entero me enseñaste qué significa esto a a la m con m entero eso me enseñaste pero no me dijiste nada de qué pasa si tengo esto o qué pasa si tengo esto o qué pasa si tengo esto a la 1 sobre m con m entero no me dijiste nada sobre esto ¿por qué no te dije nada? y porque todavía no dije nada sobre las raíces yo no dije que el exponente puede ser racional y con esto termino ¿qué pasa con las raíces? ¿qué pasa con las raíces? lo que a mí me preocupa es esto que cuando pregunto esto me digan esto o cuando pregunto esto me dicen esto esto está mal ¿por qué está mal? ¿por qué lo digo yo? no porque la definición de raíz cuadrada tiene que ser consistente con lo que escribas y si escribes esto no es consistente ¿y cuál es la definición de raíz cuadrada? agarrate fuerte mira definición de raíz cuadrada en el campo de los números reales dado a real se define la raíz cuadrada de a como un número b otro número podría coincidir pero es otro número tal que o sea no puede ser cualquiera no b al cuadrado coincide con a esta es la definición de raíz cuadrada que podemos adoptar y que se adopta en todos lados en el campo de los números reales ¿sí? o sea calcular la raíz cuadrada es encontrar un número b que cumpla esta ecuación punto ¿qué pasa si a vale 4? a es 4 por ejemplo buscar la raíz cuadrada de 4 es buscar un número b que cumpla esto ¿sí? entonces planteo b al cuadrado me da 4 y acá nos damos cuenta que hay dos posibles valores un resultado b sub 1 si querés es 2 y otro resultado es menos 2 porque cumplen con la definición o sea si esta es mi definición descartado que la raíz cuadrada en el campo de los números reales con a positivo me da dos resultados y otra cosa ¿se dieron cuenta que no usé en ningún momento ningún símbolo raro? solamente planteé la definición ¿sabes qué? a este resultado o sea al positivo se le llama raíz cuadrada principal o raíz cuadrada aritmética ¿sí? del número 4 ¿y sabes cómo se indica? a la raíz cuadrada principal de 4 así ahí apareció el símbolo entonces si 2 es la raíz cuadrada principal de 4 acá tengo menos eso entonces esto es menos la raíz cuadrada principal de 4 ¿me entendieron? entonces puedo decir que en una forma abreviada B es más menos la raíz cuadrada principal de 4 y ahí aparece el más menos esto es lo correcto estoy en el campo de los números reales y estoy usando esta definición que está acá una cosa es hablar de raíz cuadrada esto y otra cosa es hablar de raíz cuadrada principal que es el valor positivo son cosas diferentes se dieron cuenta la sutileza y el rigor de las palabras que estoy usando como se estarán dando cuenta decir esto es incoherente porque estoy diciendo que la raíz cuadrada principal de 4 tiene dos valores y ya dije es un solo valor es el positivo ¿o no? ¿no dije eso? y fíjate en esta instancia que si quisieras calcular la raíz cuadrada de un número negativo es decir si A fuera un número negativo descubrirás que no existe un B que cumpla eso es decir en el campo de los números reales la raíz cuadrada de un número negativo no existe si nos olvidamos de la raíz cuadrada y nos ponemos un poco más ambiciosos y queremos calcular la raíz enésima de un número A cualquiera planteamos esto dado un real A se define la raíz enésima de A como un número B tal que B a la N me da A ya está descartado que si N vale 2 voy a tener la situación que vimos recién si N vale 3 te vas a dar cuenta que calcular la raíz cúbica te da un solo resultado estoy en el campo de los reales estoy en el campo de los reales te da un solo resultado o sea si A vale 27 calcular la raíz cúbica de 27 sería buscar un número B tal que elevado al cubo me dé 27 y no hay duda que existe solo un número que multiplicado por sí mismo de esta manera me dé 27 ese B no es cualquier cosa es 3 porque 3 por 3 es 9 y 9 por 3 es 27 y no vale menos 3 porque si pones menos 3 no cumple te da negativo entonces la raíz cúbica tiene un único resultado y este único resultado se lo puedo indicar así como es uno solo no hay problema usa ese símbolo porque el valor principal es único no hay dos resultados hay uno solo entonces me queda así lo puedo indicar así esto que plantees con N igual a 3 si quisiera plantear una raíz cuarta por ejemplo me voy a encontrar con el mismo problema que tenía con la raíz cuadrada voy a tener dos resultados por ejemplo si A vale 16 y N vale 4 o sea quiero calcular la raíz cuarta de A planteo esto B a la cuarta me tiene que dar 16 o sea que B por B por B por B me tiene que dar 16 te vas a dar cuenta que ese B es perfectamente 2 pero también puede ser menos 2 los dos funcionan entonces te vas a dar cuenta que la raíz cuarta tiene dos resultados y se comporta en forma análoga a la raíz cuadrada tiene el mismo problema la raíz cuadrada principal la vas a indicar con el símbolo la otra menos eso entonces si generalizamos y nos ponemos más ambiciosos podemos decir esto o sea sobre la notación sobre la notación podemos decir si N es par entonces B que es esa raíz que estoy buscando va a tener dos posibles soluciones una positiva y otra negativa y lo voy a escribir así más menos la raíz enésima principal de A en cambio si N es impar entonces voy a tener un único resultado y eso sí lo puedo indicar sin problema así como es uno solo no hay problema y en esta instancia si planteas la definición de raíz enésima para distintos A descubrirás que ese problema que tenía la raíz cuadrada de que imponía que A tenía que ser no negativo también ocurre cuando N es par por el contrario si N es impar la raíz enésima siempre existe sin importar si A es positivo o negativo vamos vamos pensando de esta forma englobamos a todas las posibles raíces en el campo de los reales yo no estoy con los complejos estoy con los reales lo que quiero que hagas es que te fijes con diferentes A y con diferentes N y escribas en forma correcta lo que estás haciendo y acá una aclaración interesante ¿qué pasa si tengo el 2 y lo leo al cuadrado? o sea aplico la potencia 2 me queda un 4 una forma de volver al 2 original es aplicando una operación la operación inversa que es la raíz cuadrada descartado que la raíz cuadrada principal de 4 es 2 entonces aplicar raíz cuadrada a ese 4 que obtuve me permite encontrar el número original del cual partí o sea estamos viendo que la raíz cuadrada y la potencia 2 son inversas o sea aplicar la raíz después de aplicar el cuadrado deshace lo que hizo el cuadrado ¿se entiende? entonces uno podría decir que en vez de poner la raíz uno podría usar una notación para que eso tenga sentido y ahí aparece esto en vez de poner raíz cuadrada principal pongo potencia 1 medio ¿por qué se inventó esto? porque si te animás a multiplicar exponentes como hicimos hoy te vas a dar cuenta que te queda 2 elevado a la 2 medios o sea 2 a la 1 o sea te da 2 cuidado esto que hicimos acá funciona porque partí de un 2 positivo ¿sabes qué ocurre? si partiera de un 2 negativo o sea si partiera de menos 2 este ciclo no se cumple entonces el aplicar la raíz al cuadrado no me permite encontrar el menos 2 ¿qué estoy diciendo? esto estoy diciendo que si parto de un menos 2 lo elevo al cuadrado y obtengo un 4 pero cuando aplico raíz cuadrada principal al 4 obtengo 2 no me permite encontrar menos 2 se desvía y me da un 2 entonces cuidado porque esto de ir con el cuadrado y volver con la raíz cuadrada principal y aplicar potencia un medio y cancelar exponentes lo podés hacer siempre y cuando partas de un número positivo si partís de un número negativo estas operaciones no se vuelven reversibles este ciclo no se cumple voy y no vuelvo nunca entonces ¿por qué hago este comentario? y porque si vos partís de un menos 2 lo elevás al cuadrado y tomás raíz no estás autorizado no podés no podés hacer esto y multiplicar exponentes como si nada o sea de acá a acá podés hacerlo si querés este paso si lo podés hacer el atrevimiento que no te podés tomar es el de multiplicar exponentes porque ahí estarías ahí estarías cometiendo un error gravísimo eso de multiplicar exponentes lo podés hacer siempre y cuando garantices que estás en un ciclo reversible que la raíz está deshaciendo perfectamente lo que hizo la potencia sin peligros pero acá esta potencia está matando el signo menos entonces jamás voy a recuperar ese menos 2 entonces es incorrecto multiplicar exponentes acá porque si multiplicar exponentes obtengo menos 2 y esto está mal ¿por qué está mal? y porque no podés decir que una raíz cuadrada principal te da un número negativo ¿qué dijimos hoy? que la raíz cuadrada principal ¿qué te da? la raíz cuadrada principal de Pepe ¿qué te da? ¿un número qué? positivo entonces no te puede dar negativo hago este comentario para que entiendan que eso que aprendieron por ahí de cancelar no siempre se puede hacer el cancelar solo se puede hacer cuando estás completamente convencido que las operaciones aplicadas en ese orden no afectan el resultado esa idea de cancelar es fundamental porque después aparecen problemas virales que te dicen 1 es igual a 0 donde lo que hacen es partir de una coherencia como decir por ejemplo A igual a B hacen operaciones y cometen un error garrafal que es cancelar mal vos no podés cancelar si el denominador es 0 por ejemplo si tengo B igual a 3 A más 8 y yo divido ambos miembros por B y me queda así y digo esto si me dicen que B vale 0 yo no puedo cancelar porque ¿qué es cancelar? cancelar es hacer que aparezca un 1 este 1 pero ese 1 va a aparecer siempre y cuando tenga un número distinto de 0 dividido el mismo para que aparezca la idea de fracción si B vale 0 es incoherente pasar de acá a acá aparte tengo una división por 0 acá no no va no va en todo caso si B vale 0 y partís de esto bueno te queda esto te queda esto pero no podés llegar acá ¿sí? así que cuidado con eso de cancelar tienen que estar seguros de lo que están haciendo y con esto me despido perdón que haya sido tan largo no mentira quiero decir algo más viste que hoy te comenté que en matemática las operaciones se hacen de a dos elementos yo podría hacer 2 más 8 y me da 10 ya con todas las herramientas que vivimos podés hacer cálculos combinados pero antes quiero hacer un comentario acá esta operación suma la estoy haciendo entre dos elementos el 2 y el 8 ¿qué ocurre si quiero que este 8 sea el resultado de alguna otra operación? por ejemplo 9 menos 1 ¿qué debería plantear? y bueno debería plantear esto ¿no? en vez del 8 vos crees que el 8 sea el resultado de otra operación por ejemplo 9 menos 1 entonces escribo esto paréntesis ¿por qué pongo paréntesis? para dejar en claro que esta suma es entre dos elementos el 2 y este que está acá ¿qué pasa si este 9 no quiero que sea un numerito solo sino que quiero que sea el resultado de otra operación? por ejemplo 3 al cuadrado ah bueno entonces lo que querés hacer en realidad es esto el 9 querés que sea el resultado de una operación entonces pongo esto ¿no? recapitulando ¿qué es lo que tengo? una operación entre dos números el 2 y este que está disfrazado porque es el resultado de otra operación ¿qué operación? una resta entre este y este y uno de ellos es el resultado de otra operación y así puedo seguir indefinidamente o sea lo que estoy mostrando es que con el concepto con la idea de que en matemática una operación cualquiera sea se hace entre dos elementos vos con este criterio lo podés repetir 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 y armarte un cálculo combinado ¿qué es esto? pero sí quiero que entiendan que más allá de esto sí hay una convención pero es una convención consensuada entre todos que no es jerarquía de operaciones no, no es admitida por todos en forma implícita quizás ¿qué es esto? 2 más 3 por 4 acá hay una suma y una multiplicación pregunta ¿qué hago? ¿quiénes son los pares de números que participan en cada operación? en la multiplicación ¿cuáles son los dos elementos que participan? en la suma ¿cuáles son los dos elementos que participan? bueno hay una convención sí, hay una convención de que de darse una situación como esta se sobreentiende esto o sea que a más b por c es equivalente a a más b por c esto es lo que se sobreentiende que yo digo ok es la única regla que me animo a aceptar y a tolerar ¿qué es lo que estoy diciendo? que el paréntesis está implícito de darse una situación así multiplicaciones y sumas solamente ¿por qué? ¿y por qué esta igualdad vale? esto es lo único que yo me animo a asumir y tiene todo el sentido del mundo aparte porque acá este b por c es una factorización de un número está escrito como factores y en matemática la factorización tiene mucha más popularidad que la suma es decir escribir a un número como factores es mucho más conocido que escribir a un número como sumas por eso se enseña a factorizar y no se enseña a escribir números como sumas es mucho más común la factorización por eso puedo decir que acá este 3 por 4 es un 12 factorizado entonces estoy haciendo la suma entre 2 y un 12 factorizado y por eso le encuentro sentido a esta regla que aparece acá lo que quiero que te lleves es que considerando esa regla y entendiendo que los paréntesis están para usarlos y que el no ponerlos lo único que hacen es complicarnos las cosas porque en matemática no hay que adivinar las cosas tienen que estar claras lo más interesante es que vas a estar entendiendo que estás haciendo en realidad y no te vas a estar volviendo una máquina que calcula yo no quiero que seas una máquina quiero que seas un ser humano que razona que entiende que está haciendo no te olvides encontrar resultados en matemática no te hace bueno en matemática ser bueno en matemática es tener la capacidad de responder varios y sucesivos porque es sobre eso que estás estudiando no alcanza con encontrar resultados para encontrar resultados están las calculadoras no quiero que seas una calculadora bueno basta de palabras hasta acá este video me quedé sin voz completamente sin voz mirá tengo un mate frío pero incluso me quedé sin batería en la grabadora tuve que parar en el camino poner una batería miren lo que tuve que inventar todo en el camino este me quedé sin batería en la grabadora que me regaló Andrés Andrés el profe del canal mates con Andrés cuando fui a España me regaló esta grabadora que está buenísima pero me quedé sin pila sin batería entonces tuve que inventar todo esto estuve varias horas haciendo esto espero que de algo les haya servido no se olviden que las cosas vistas como difíciles pasan a ser vistas como fáciles cuando uno entiende de verdad algo y uno entiende de verdad algo cuando puede preguntarse y responderse varios y sucesivos por qué sobre eso que está estudiando nos vemos a la próxima mucha suerte y sucesivos